La policía asegura que tiene desplegado un grupo especial para dar con el paradero del hombre que accionó el arma, ocasionando la muerte de la menor de tres años y heridas graves a su abuela. Para lograr mayor efectividad en su búsqueda, se destinó una recompensa. Por supuesto que sí, es importante la información oportuna de la comunidad, por ello, para este caso particular estamos ofreciendo hasta 10 millones de pesos a quien nos dé información precisa o que nos conduzca al paradero del responsable de estos hechos lamentables. Aseguró el uniformado que las investigaciones apuntan a establecer si la acción violenta estaba dirigida a un integrante de la familia de la menor fallecida o si se trató de un enfrentamiento en el sector. Bueno, ya tenemos algunas hipótesis e informaciones muy precisas que seguramente nos van a permitir, después de unas arduas labores de investigación, dar con el paradero de esta persona, el responsable de este lamentable hecho que él luta al barrio Caldas de la Comuna 12 y a toda la comunidad bonaverense. La mujer que resultó herida permanece bajo protección especial de la policía en una de las clínicas de la ciudad y el sector donde ocurrió el hecho se reforzó su seguridad con más presencia de uniformados. La mujer que resultó herida permanece bajo protección especial de la policía en una de las clínicas de la policía en una de las clínicas de la policía en una de las clínicas.